¡El nopal! Es así como habitantes de la colonia Girasol celebran a su santa patrona la Virgen de la Soledad. Entre los rosarios y las misas se dan tiempo para consentir su paladar y brindar entretenimiento a los niños. La fiesta es para celebrar el Día de la Virgen de la Soledad, una variante de advocación de la Virgen María, Madre de Dios. Esta es la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, ¿verdad? Pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Pues el padre Jorge Sepúlveda, que es el párroco de Lourdes, pues él fue quien construyó esta capilla de Nuestra Señora de la Soledad, ¿verdad? Aunque el Día de Nuestra Señora de la Soledad se celebra el 15 de septiembre, anualmente la fiesta patronal tiene lugar el domingo más próximo a la fecha, con la finalidad de que más fieles puedan asistir. Oye, ¿y es milagrosa Nuestra Señora de la Soledad? Uy, claro que sí, precisamente nos cuenta nuestro párroco que su mamá le tenía muchísima fe a Nuestra Señora de la Soledad. Y nosotros vemos cómo la gente viene a pagar mandas aquí a la capilla de Nuestra Señora de la Soledad. ¿Cómo se pagan las mandas? Pues luego a veces vienen, le traen la veladora en agradecimiento al milagro que recibieron. Los devotos aseguran que entre los milagros que les ha hecho la Virgen de la Soledad se encuentran los de mejorar su salud. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG Informo, Diego Obregón.